Te quiero así, deliciosa y sospechada Porque creo en tu palabra Porque yo siento que aún te necesito Porque me alteran las ganas Te quiero así, estruendosa y delicada Entre alegría y nostalgia Porque me gusta tenerte vida mía Y no quiero que te vayas Porque el amor cuando intenta salir del alma Nos aturde los sentidos Y de pronto descubrimos que la piel Se enciende y llama ¿Cómo dice? Ay bien, tu amor me hace bien Tu amor me desalma Ay, tu amor me controla Eh, oh, me indulza, me encanta Eh, 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 eh Te quiero así, tan precisa y equivocada Con tus detalles que matas Porque tenerte a mi lado me hace fuerte Si eres mi reina y mi espada Te quiero así, cuando ríes, cuando callas Porque al caer te levantas Porque mi voz y mi espíritu se agita Cuando dicen que te ama Porque tu amor, cuando es verdad sale del alma Nos aturna los sentidos Y de pronto descubrimos que la piel Se enciende en guía Oye Bogotá Ay vieje Tu amor me hace bien Tu amor me salva Ay tu amor me controla Me impulsa, me encanta Me impulsa, me encanta